En la historia del fútbol, existen muchas despedidas con lágrimas en los ojos. Un adiós que cierra toda una época. Una ausencia que nadie nunca más podrá cubrir. Salidas que provocaron el dolor de todos los aficionados sin distinción de un club. Ciclos que se cierran después de que un jugador haya dejado su marca para la eternidad en ese vestuario. Sea por las grandes gestas que consiguió, por su forma de tratar a los compañeros, por ser el líder de toda una hinchada, porque revolucionaron y cambiaron para siempre la historia de ese club. Hay jugadores que pusieron su nombre y apellido en el escudo no ya de un equipo. Sino que se convirtieron en auténticos emblemas de la ciudad en la que estuvieron jugando durante años. Aquí les traigo las 7 despedidas más traumáticas del fútbol. Número 7 Diego Armando Maradona no es solo un dios en Argentina. También en un lugar de Europa es venerado como una divinidad. En Nápoles es considerado un dios que les visitó y les iluminó en el pasado. En la segunda mitad de los 80 el argentino dejó el Barça para irse rumbo al Nápoles. Allí consiguió la primera liga del Nápoles en su historia y llevó al equipo del sur de Italia a enfrentarse a los grandes ricos del norte. Juventus, Juventus, Milan, Inter. Hoy en día muchos veintañeros llevan de nombre Diego en honor a aquellos tiempos. Incluso en un bar guardan un pelo del astro argentino guardado en un altar. Mucha gente alrededor del mundo, si le dices Nápoles, te responde Maradona. El final de su etapa en San Paolo fue traumático. Puesto que dio positivo en un partido y el presidente del club acabó con su etapa allí de mala manera. Y no pudo gozar de una despedida como la que seguramente merecida. Un adiós traumático que dejó congelado el cálido sur italiano. Número 6 El legendario jugador milanista Paolo Maldini Ilverlo dedicó toda una vida futbolística al Milan. En concreto, 24 años dedicados al fútbol y al club de sus amores. En su despedida, tuvo un enfrentamiento con los tifosis más ultras de San Siro. Con los que había mantenido algunas disputas durante su larga trayectoria de rossonero. A pesar de eso, el resto del estadio estaba entregado a él. A la despedida de un emblema del club, cuya ausencia fue difícil de superar para muchos. Número 5 Steven Gerrard es el Liverpool y el Liverpool es Steven Gerrard. No se puede entender la historia del uno sin el otro. Quizás estamos hablando del símbolo red más importante de la historia. El centrocampista ha sido el alma del equipo durante muchos años. Y en Anfield es venerado como si de una divinidad se tratase. Su despedida ha resultado traumática para cualquier aficionado red que se precie de serlo. Más doloroso es pensar que un desafortunado resbalón la temporada pasada privó al Liverpool de conseguir una Premier que él se le resiste desde 1990. Número 4 En mayo de 2014, Ryan Keek se despidió del Manchester United como jugador. Porque en ese mismo partido había empezado siendo entrenador y se metió a sí mismo a jugar. Los hinchas ingleses sabían que era su despedida y le recibieron con una ovación atronadora. Era la despedida de un jugador que llevaba toda su vida futbolística consagrada al United. Su generación, la de Alex Ferguson, David Peckham, Paul Schultz, Gary Neville, marcó un antes y un después en el fútbol mundial. Siendo él uno de los más determinantes y el que más tiempo aguantó jugando. Su despedida supuso un gran dolor para los aficionados de Old Stranford. Número 3 Antes de Guardiola estuvo él. El holandés Johan Cruyff, que ya había sido jugador culé, llegó al vestuario blaugrana y lo cambió todo. Su Dream Team será siempre recordado por ser el primero que le dio una Champions League al Barcelona con aquel gol de Koeman. Su inconfundible estilo, atacando como principal arma y precursor del famoso Tiki Taka, marcó un estilo y se convirtió en el modelo a seguir para todo el que le tocaba sentarse en el barquillo del Camp Nou. Cuando se despidió, fue de mala manera, porque el Real Madrid había empezado un cambio de ciclo y el Barça, desde la fatídica final de Atenas 4-0, ya no era el Dream Team de años atrás. Su salida dejó huérfano al equipo y al aficionado culé. Número 2 La despedida del gran capitán catalán, heló la sangre de todos los que aman el fútbol. 18 años desde que estaba en el Barcelona B, Carles se convirtió en un referente del club blaugrana. Bestia competitiva sin parangón. Futbolista pura sangre y deportista hercúleo. Vigor desde el control, intensidad desde el CENI y éxito desde el respeto y el trabajo diario. Su caso es único en su especie. Hablamos de un jugador de club, orgulloso e ícono de todo un país y ejemplo y modelo a seguir. A pesar de su importancia, no tuvo una buena salida por los problemas de la directiva, los despidos, la tensión en el vestuario y el entorno en una catástrofe. Más de un barcelonista espera un digno homenaje a Carles Puyol, incluyéndome. Si hablamos de despedidas traumáticas en la historia del fútbol, hay que hablar de Raúl González Blanco, del Real Madrid. Durante 16 temporadas se convirtió en el emblema del club, superando todos los récords y convirtiéndose en el ídolo de toda una afición que le veneraba día sí, día también. Su entrega, coraje, lucha, su capacidad para no rendirse nunca en ningún momento, eran admiradas por todos los madridistas. Firmó un contrato vitalicio en 2008 y parecía destinado a terminar sus días como futbolista con la famosa camiseta de Real Madrid. Después de todo, ese era el acuerdo, pero la historia cambió y cuando lo hizo, no hubo final feliz. Cuando anunció su marcha, se cerraba toda una época. El símbolo blanco abandonaba su casa. Espero que este top 7 le haya gustado a todos y a todas. Por favor, dale like y compártelo con tus amigos admiradores del fútbol. Comenta si te gustó el video. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.